¡Gracias! Para mí es una emoción muy grande regresar a esta fiesta. Era prácticamente un niño la primera vez que vine a visitarlos y desde entonces y hasta el día de hoy siempre me recibieron con la misma generosidad, el mismo respeto y el mismo amor con el que lo están haciendo esta noche y yo se los voy a agradecer por siempre. No quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro si encuentras quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón de muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad ¡Gracias! 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 El corazón por la hermosa noche que nos regalaron Increíble lo que ha logrado en este público tremendo No, el público es increíble, muy sensible, muy compañero, les agradezco mucho Gracias a vos Avel Pintos unas palabras para nosotros en este cierre increíble que ha hecho esta cuarta noche Increíble lo de la gente también, siguiendo al artista, disfrutando de lo que se ha preparado para la continuidad de este festival y por supuesto también destacando que era uno de los shows más esperados.